¿Qué cosas hacías antes de la pandemia, que no volverías a hacer, incluso si todo volviese a la normalidad? Ir a trabajar enfermo. Lo mismo digo. Si estoy enfermo, o bien trabajo desde casa, o no trabajo ese día, pero se acabó esa tontería de ir al trabajo pase lo que pase. Respirar en la nuca del que está delante tuya en la cola del súper. ¿En qué mágico lugar vives en el que eso no pasa continuamente? Me gustaría vivir allí también. Hacer el viaje de casa al trabajo cinco días a la semana, una hora y media cada día, solo para poder sentarme en mi oficina, y poder mandar e-mails, y hacer llamadas por teléfono. Lo más gracioso de todo, es que en mi casa tengo una mejor conexión a internet que en el trabajo. ¿Por qué iba a viajar hasta allí para tener una peor experiencia? El tiempo que empleas viajando de tu casa al trabajo es tiempo perdido. ¿Es tiempo de la empresa? No. ¿Es tu tiempo de ocio? No. Es simplemente. Jódete, vamos a tirar este tiempo a la basura sin ningún motivo. Yo no me di cuenta de lo mucho que me estresaba conducir hasta la oficina, hasta que dejé de hacerlo. Nuestra oficina está situada a 35 minutos de aquí, en una autopista donde hay muchos accidentes todos los días. Fingir que toses para ocultar un pedo. Ahora más bien tienes que tirarte un pedo para ocultar tu tos. Eh, ¿acabas de toser? No, no. Me he cagado en los pantalones, lo juro. Jugar a los bolos mientras comes con las manos me parece una muy mala idea ahora mismo. Sentirme mal cuando llamo al trabajo para decirles que ese día no puedo ir. Que a tu jefe le moleste que ese día no vayas a trabajar por un simple resfriado. O que se crea que con un solo día te basta para curarte de dicho resfriado. En mi trabajo todavía hacen eso. He estado dos semanas con un terrible resfriado, y solo me han dejado quedarme en casa dos de esos días. Pedir a domicilio sin la opción de entrega sin contacto. Yo he estado haciendo la compra a domicilio todo este tiempo, y pienso seguir haciéndolo cuando todo vuelva a la normalidad. Es muy cómodo. Como repartidor a domicilio, esto me viene muy bien también, pero esto ha causado que la gente dé menos propinas que antes. Estar pegado al culo de la persona de delante en las colas. Me encanta como todo el mundo, al menos donde yo vivo, respeta la distancia de seguridad cuando está en la cola del supermercado. Trabajar como si me fuese la vida en ello. No, yo te doy mis horas de trabajo, y tú me das dinero, y ahí se acaba nuestra relación. Nunca más voy a sudar, llorar, o sangrar, por un maldito trabajo. Nunca jamás. Yo he pasado de dejarme la piel en el trabajo, a básicamente hacer todo lo posible por sacarle el máximo dinero posible a mis jefes, trabajando lo mínimo. Trata a tu trabajo como tú eres tratado allí. Tú eres reemplazable para ellos, y tu trabajo para ti también lo es. Tener unos horarios de estar todo el día fuera de casa sin parar. Ahora comprendo por qué me sentía tan frustrado. Estaba completamente agotado, y no tenía nada de tiempo para mí. Ahora no tengo tantos compromisos, ni eventos sociales, ni cosas del trabajo, ni cosas así, y no soy capaz de imaginarme a mí mismo volviendo a mi rutina anterior. Te juro que no puedo recordar por qué todas esas cosas me parecían tan importantes. Yo igual. Antes de la pandemia no es que fuese una persona muy ocupada, pero, por algún motivo, me sentía mal porque siempre había algo empujándome a ser una persona productiva en todo momento, yendo por la vida a una velocidad de vértigo. Va a hacer falta una enorme cantidad de dinero para convencerme de no seguir trabajando desde casa. Aceptar las invitaciones de la gente simplemente porque me han invitado, no porque quiera verlos. Comprar en restaurantes que no sirven comida para llevar. Los dos sitios que más me gustan de mi zona se niegan a servir comida para llevar hasta que no se acabe la pandemia. Espero que entren en razón. Me encanta comprar la comida que mi mujer y yo disfrutamos, y poder irnos a casa a comer sin tener que estar rodeados de desconocidos. Usar sujetadores con aros. Y tacones altos. Hace un par de noches me los puse para una fiesta y casi me muero. Mis pobres dedos. Aceptar un trabajo que no sea 100% en remoto, o al menos la mayor parte de los días. Pagar por aparcar en un hospital. No lo entiendo. Creo que la gente no va allí a pasar un buen rato. Yo no voy a los hospitales por ocio. Creo que está muy mal cobrar a la gente por aparcar en un hospital, cuando seguramente no estén pasando por su mejor momento. Que le jodan al que se le ocurrió esa idea. Incluso si el COVID desapareciese de la noche a la mañana, me gustaría que los desconocidos se mantuvieran al menos a dos metros de distancia de mí en todo momento, siempre que fuera posible. Ir al trabajo aún estando enfermo. Creo que la idea de asistir todos los días pase lo que pase nos la inculcaron en el colegio. Mi escuela tenía un premio que otorgaban a las personas que no habían faltado ni un solo día en todo el año. Esto manipulaba a los alumnos para ser unos buenos chicos y chicas, y asistir todos los días a clase. Pero se acabó. Los premios por una asistencia perfecta son una basura. Es una forma de enseñar a los niños que no importa lo enfermos que estén, deben ir a clase, aunque así provoquen que sus compañeros también se pongan enfermos. En mi trabajo empezaron a dar hace poco 25 dólares extra cada semana a aquellos que atendiesen todos los días, porque estaban desesperados porque siempre se quedaba alguien en casa porque estaba enfermo. Pero creo que lo único que van a conseguir así es que más gente venga a trabajar enferma. Las velas en las tartas de cumpleaños. Toma, he exhalado con fuerza sobre esto, por favor cómetelo. Una solución fácil es cortar la tarta primero, y soplar las velas sobre un único trozo. Ver o leer las noticias. Por lo visto las noticias negativas son más rentables que las positivas. Trabajar horas extra. Págamelas o vete al infierno. Pues no lo sé, pero de lo que estoy seguro es de que voy a prestar mucha más atención a las cosas que toco, y a la gente que hay a mi alrededor. Cuando estoy en un lugar público, intento estar separado de la gente, y no tocar nada más que lo necesario. Chupar los pomos de las puertas. Trabajar más de 40 horas a la semana. Antes llegaba a trabajar hasta 70 horas algunas semanas. Aunque era un buen dinero extra, durante la pandemia, me di cuenta de que podía sobrevivir con mucho menos dinero, y no hacía falta que me matase a trabajar. Yo dejé de trabajar como prostituta, y seguramente nunca vuelva a hacerlo. Besar a la gente a modo de saludo. Nunca lo entendí. Siempre lo traté de evitar a toda costa. No lo volveré a hacer. Utilizar papel higiénico. Me compré un bidé. Ir a un lugar público, mientras estoy enfermo, sin llevar una mascarilla puesta. Si tengo un resfriado, y tengo que ir a la farmacia a comprar un jarabe y unos pañuelos, tengo claro que me voy a poner la mascarilla. Soy una persona con una severa inmunodeficiencia, y ver a la gente decir esto me hace muy feliz. Ponerse la mascarilla cuando uno está enfermo debería ser una nueva norma social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!